...de igualdad y esté un poco más compensada la presencia de mujeres, especialmente en la mesa y sobre todo que se cuide un poquito más el lenguaje no sexista, también desde la mesa. Que parece que en estas ciudades solo hay niños, solo hay ancianos y cuando aparece la mujer, pues la mala, la película como Esperanza Aguirre, Juan de Aguas. Más cosas. Bueno, yo tampoco quiero coger el micrófono, sino que vaya rulando a quien que quiera. Bueno, una pregunta, un poco también comentario a vosotros del proyecto que habéis hecho en las escuelas. También algo que ha salido antes, que da un poco la sensación que, bueno, que es un poco en relación a la sostenibilidad de este tipo de proyectos, que antes ha salido el tema, yo creo que es un poco como proyectos piloto y que, bueno, mientras son piloto, mientras son singulares, funcionan, pero que cuando esto se tiene que trasladar y reproducir, antes también se ha hablado de la reproducción, tampoco se sea reproducir exactamente, sino que sea recrearlos o que tengan una cierta continuidad, ¿qué pasa? Y, por ejemplo, este de las escuelas está bien, ¿no? Pero, ¿en qué medida esto también se interrelaciona con las materias que estudian? Por ejemplo, ¿acaba siendo esto un taller aparte de todo? ¿O puede ser algo que se puede relacionar con matemáticas, con otras asignaturas, y que, por tanto, tengan calidad en las escuelas? Vale, eso, mira, te contesto yo, porque precisamente nosotros el proyecto que tenemos es como muy transversal, creemos que a través de la arquitectura se puede trabajar el arte, se puede trabajar las matemáticas, se puede trabajar la historia, se puede trabajar el conocimiento del medio, bueno, es una disciplina en ese sentido como maravillosa, ¿no? Y sí que nosotros en el proyecto que hemos estado presentando a la administración nos parecía que era un proyecto que había que implementar dentro del horario escolar, precisamente por esa transversalidad y porque estamos hablando al final de valores y de pedagogía urbana. La administración no lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve. Tiene sus asignaturas estancas, de las que de momento no se quiere mover, incluso hay problemas para implementar también en algunos momentos, pues yo que sé, como el sistema de educación para la ciudadanía, etc. Hay profesorado que sí lo ve, sin embargo, hay colectivos, incluso institucionales, dentro del sistema educativo que sí lo ven, pero cuando vas a tratar de que esto de alguna forma se implemente dentro de la educación formal, tienes que salirte del horario escolar, y bueno, están las extraescolares, ¿no? Que también de alguna forma es educación escolar, es una educación que sucede en la escuela, pero bueno, la administración en ese caso no lo ve. Pero bueno, que tampoco pasa nada, que tampoco queremos que nosotros que la educación tenga que suceder dentro de la escuela, ni mucho menos, sino que como creemos que puede suceder en cualquier otro sitio, pues estamos buscando la forma en la que podamos desarrollar el proyecto. Por eso también lo de la plataforma web, que queremos que sea como muy abierta, en el que dar algunas orientaciones y que sea aquella persona que quiera la que pueda trabajar de forma autónoma, ¿no? Y Steffi y Bart, no que andaban por aquí, igual pueden contar, Loren, puede contar algo también al respecto. Sí, me estoy pasando el vídeo, ¿no? No sé si... No, pues, no, nada. La parte de sinergia sostenible, pues que desde la propia experiencia nuestra, que es lo que se comentaba ahora, al respecto a lo que tú has comentado y lo que ha dicho el compañero también. Nosotros hemos visto también la misma problemática. Desde la administración no hay ningún tipo de apoyo, no hay ningún tipo de ayuda, ni siquiera actitud, ¿no? Sin embargo, la gente, la gente que participa en sus talleres, incluso los padres, porque nosotros hemos hecho, digamos, varios tipos de talleres. Unos en sitios cerrados, en los que hay profesorado o lo que sea, y están los mismos solos, digamos, y luego otros en el espacio público, pues en el que ya están sus padres, por el tema de, yo sé, cualquier tipo de peligro, ¿no? Entonces, los padres todos volcados, en plan, necesitamos más iniciativas como estas, necesitamos hacer más historias así, ¿y por qué no las lleváis a las escuelas? Imposible. Sin embargo, nos hemos encontrado con otros tipos de colegios en zonas rurales, como pudiera ser la Barthusa, por ejemplo, cerca de Estella y tal, pero claro, nos encontramos con qué dirección, la dirección es la que impulsa el tema, precisamente a lo que tú comentabas. Entonces, son colegios que trabajan por proyectos y entonces implican ya todo este tipo de arquitectura, la participación, etc., en las propias asignaturas, en las que matemáticas, etc., y todo, se desarrollan en otros contextos, además, que igual ni siquiera son en la propia escuela. Bueno, un poquito de aclaración. Con el riesgo de romper el hilo de la conversación y pido disculpas por ello, simplemente quería comentar que habréis visto en las redes sociales que esta mañana se suicidó una mujer en Baracaldo cuando la iban a desahuciar. Entonces, han convocado una concentración en una plaza de Baracaldo que queda justo al lado de la parada de metro a las 6 y cuarto y otra una hora más tarde, a las 7 y media, en los juzgados de Baracaldo. Lo digo simplemente para quien se quiera apuntar. Gracias. Bueno, después de eso, nos contó una experiencia que hemos activado recientemente en relación a escuelas. Nosotros hemos activado una experiencia un poco a la inversa, es decir, invitando a las escuelas a partir de un tema de trabajo que participen en un proyecto que lo que hemos hecho es buscar una serie de personas que están vinculadas al arte y a la educación, digamos más especializada, a tutorizar al profesorado. De manera que es el propio profesorado quien aporta los proyectos que están haciendo en las escuelas. Y esto ha funcionado bien. O sea, el primer año que lo hemos activado se han apuntado en la zona, en la comarca, 24 escuelas. Es decir, que además, desde fuera, nos daba la sensación que el tema arte no se estaba tratando y en realidad se está tratando. Lo que pasa es que las propias escuelas muchas veces tampoco pueden sacar fuera lo que se está haciendo. Entonces, no sé, combinar estas acciones, yo creo que está bien hacer pruebas piloto y además entrar en las escuelas y que las escuelas se mezclen con profesionales, con otras miradas, pero también los tenemos que escuchar. Entonces, no sé, encontrar un ritmo combinado puede ser también una posible estrategia de trabajo. A nosotros esto no ha funcionado. Es solamente para... Al hilo de esto, bueno, quizás ya lo conozcas, pero el WENG sí que tiene un programa que se llama Aprendiendo a través del arte en el que sí se trabajan las asignaturas, las matemáticas, la geografía, bueno, cualquier asignatura con un artista que lleva durante todo el año una vez a la semana a una escuela y es un programa que van manteniendo en el tiempo de los tres años y que lo están funcionando bien. Y sí que, digamos, no es mediante un extraescolar, sino que es dentro del currículum. Y, bueno, pues te quería aprovechar y quería hacerte una pregunta que no puedo hacerte en la mañana. Y que era... Bueno, has mostrado diferentes proyectos artísticos y me estaba dando la sensación como que en algunos de ellos la actitud del artista, por ejemplo, en el de SK8, SK8, ¿no? Pues la actitud del artista era como buena voluntad, ¿no? De hay algo que se necesita, pues vamos a ver, propositivo y como en positivo, ¿no? Y que hay otras actitudes que son como a través de crear malestar, ¿no? Hacer una propuesta artística que me parecía que era más como el caso de democracia, ¿no? Pues a través de crear un pequeño problema que no existía, como dar... visibilizar otro problema que sí que existía, ¿no? Entonces, aparte de estas dos actitudes de artista respecto a... a la ciudadanía o de maneras de relacionarse del artista con la ciudadanía, si dentro de los diferentes proyectos que habéis apoyado puedes detectar otro tipo de actitudes o de colaboración entre el artista y los ciudadanos en este tipo de proyectos. O sea, una es como... bueno, al menos era como mi lectura, ¿no? Como una más buen voluntarista y la otra es más como desde el conflicto. Bueno, nosotros, a ver, desde bastante tiempo hemos intentado que las prácticas artísticas que se han... se han producido en el marco de identidad tengan esta voluntad de interacción social, ¿no? Y por tanto, a ver, este buen rollismo en ciertos casos aparece, ¿no? Muchas... cuando... a ver, cuando este tipo de prácticas lo que haces es que se interrelacionen, tengan acciones educativas, a veces sean como mediadoras, ¿no? En relación con el contexto social. Pero es evidente que también nos interesa esta parte más crítica, ¿no? Que puede proponer el arte o esta mirada como más crítica. Entonces, a veces, combinar... O sea, hemos intentado que haya distintas maneras y distintos matices, ¿no? Quizá lo que se lo ha podido poner dos proyectos, pero seguramente que entre esta especie de servicio público que asume en este caso Estrada 3 para proponer un servicio que en el fondo es quizá algo que podría haber promovido directamente el Ayuntamiento, pero bueno, ellos asumen ese papel de mediación, quieren hacerlo a través de una historia mucho más participativa, por tanto, más experimental. Desde que hay algunos elementos, un tema de autoconstrucción, hay algunos elementos de innovación que seguramente si lo hubiera tomado directamente el Ayuntamiento pues lo hubiera encargado a una empresa y aquí se acaba. Digamos, se pierde toda esta historia. Pero de esto, entre esto y lo otro es evidente que hay muchos matices. Entonces, bueno, claro, ahora aquí entrar en cada proyecto sería ir mirando en qué medida o incluso hay proyectos fallidos, que uno piensa que van a generar una dinámica de relación social y acaban generando pues un cierto rechazo o una indiferencia total. Entonces, entre un polo y otro hay bastantes matices distintos. Bueno, siguiendo un poco de ir, te quería preguntar también esta mañana a ver el nuevo tiempo. que expresaras tu valoración personal sobre, has hablado de cuando esto se conoce en el que el arte entra en el sistema, ¿no? Entra en el sistema como un, digamos, un actor y que en lugar de proponerse como una obra se propone como un sistema, ¿no? Como una valoración tuya acerca de este modelo. La palabra sistema es compleja, entonces, a ver, igual no queda claro. No es que el arte entre en el sistema, el arte actualmente está en el sistema. O sea, hay un sistema que es el sistema arte que funciona de una manera u otra. Yo lo que proponía era un tipo de manera de entender o de construir o de hacer arte generando un sistema. O sea, algo más complejo, en el sentido de complejidad. Hay una manera de hacer arte que es generar una obra. Yo estoy en el estudio, hago una. Hay otro tipo de prácticas que han entrado en algo más parecido a lo que es generar un proyecto. Por tanto, es ya un poco más complejo y tiene unas fases y tal. Yo creo que empieza a haber una serie de mecanismos de trabajo que lo que están es generando sistemas y es esto lo que me interesaba. Es decir, entonces, sistema en el sentido es como un paso más de complejidad. Es decir, que incorpora a mecanismos colaborativos que incorpora múltiples aspectos. Es decir, es algo como mucho más grande donde da cabida a muchas más cosas. Incluso el trabajar con otros proyectos que tienen su propia autoría. Entonces, digamos, generar como unos ámbitos de trabajo más complejos. Y yo creo que hay proyectos que se está dando esto. Vosotros habéis contado hemos hecho un nuevo colectivo. Habéis generado un taller que ha generado un nuevo colectivo. Quizás este colectivo continúe o no continúe, pero habéis generado una dimensión que va un poco más allá o apunta una posibilidad de ir más allá que un proyecto. Entonces, es en esta sensación que creo que aquí se está produciendo un cierto cambio. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Algo? Bueno, pues igual cerramos y ya realmente es la hora. Vale, pues sin más. Ha sido muy emocionante todo el proceso. La verdad es que estamos encantados. Estamos muy cansados también, pero ha sido pues como muy gratificante, ¿no? Por una parte volver a retomar contacto con muchos amigos, digitalizar ciertas relaciones también y poder haber hecho, haber llevado a cabo algunas prácticas que encima han sido muy satisfactorias también para los colectivos que las han llevado a cabo. también para la gente que ha participado en los talleres, haber descubierto ciertos espacios y a ciertas personas y nada, muchísimas gracias por venir. Estamos encantados. Intentaremos retomar alguno de los temas muy interesantes que han surgido por aquí para poder volver a empezar a trabajar o seguir trabajando para crear otro encuentro que tire un poco más del hilo de todas estas cuestiones de problemáticas. Hemos escuchado Richie por lo cual trataremos de construir ese nuevo proyecto también atendiendo y escuchando muchas de las cosas que nos han quedado de este encuentro y muchísimas gracias Míasker. No sé. Voy a coger este micro. A ver, quedan unos pocos pinchos que han sobrado de la comida y los iban a tirar y no nos gusta tirar nada. Están donde hemos estado comiendo el pincho. Luego, si alguien todavía quiere comer algo vamos a llevar esa bandeja también allí y podéis acabar con ellos. Y bueno, su loar, no sé si vais a seguir con la silla o lo damos por... Sí, bueno, pues ellos estarán también por la silla por ahí por lo cual es una buena excusa igual tener los pinchos para mantenernos un rato más por aquí y hacer alguna entrevista. Vale, es que de casco, ¿eh?